Ahora sí estamos en comunicación con Ariel Franetovich Franetovich te llamas, interventor de la CNRT que es el control nacional de tránsito Fue ministro de asuntos agrarios, intendente de Chivilcoy Pregunta importante que tengo que hacerte Franetovich, ¿qué es la CNRT? Bueno, la CNRT tiene el control, nada menos que el control del transporte de pasajeros urbanos y de ferroviarios Y entre otros los temas que ahí nos comentaban que habló un chofer que había obtenido el registro Es de otorgar el registro Sí, pero escúchame, Ariel, me estaba contando un chofer de larga distancia Que los registros son todos, se truchea todo ahí No truches, no truches Estaban truchando, que vos pones guita, te lo dan igual Si tenés problema cardíaco, pasás igual ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros estamos advirtiendo algunas cuestiones de ese tipo En realidad, los psicofísicos se hacen en clínicas que han sido concesionadas ya hace mucho tiempo Y cuya concesión está venciendo a fin de año A ver, estas clínicas que hay cuatro o cinco en cada una de las provincias Nosotros estamos justamente en este momento trabajando para centralizarla y para trabajar con hospitales públicos De manera que cuando detectamos alguna denuncia de esa naturaleza Bueno, absolutamente le vamos a... Y contratamos la veracidad de la denuncia Le vamos a revocar la concesión que tienen estas clínicas Sí, personalmente he escuchado también algo similar Por eso estamos trabajando en duplicar la clínica que tenemos y hacerlo con hospitales públicos Y también en nuestra página, que hace dos días Incorporamos, además del 0800 que también ahora vamos a hablar No funciona como quisiéramos nosotros Vamos a recepcionar denuncias Al que venga a hacer una denuncia lo atiendo yo personalmente No hay ningún problema De hecho, tuvimos una denuncia con un delegado nuestro de San Juan Yo mismo fui a hablar con el denunciante Realizamos el sumario Y en este momento, en el día de hoy, se los notificó de la separación del cargo Ah, mirá vos Que aquellos choferes que estén escuchando Y que hayan cometido, hayan sido, bueno, le hayan sacado un peso para tener un recurso Como no ha dicho el mismo Ministro Randazzo Vamos a fondo Vengan, nos hacen la denuncia y nosotros vamos al frente Primero tienen que llamar al 0800, perdóname Ariel Primero se llama al 0800 333 0300 O pueden ir directamente a verte a vos De todas maneras, ese 0800 es para los usuarios Que también lo estamos duplicando Lo queremos obtener hasta las 10 de la noche Nosotros pusimos una página, un sector Para que los choferes y los zapotistas vengan acá a hacer la denuncia En esta página, con reserva de identidad Si quieren, eso lo llamamos Después investigamos Ya sea, transportista, 8 choferes Lo que sí sucede es que cuando a alguien le piden algo Lo que no tiene que poner un peso en ningún lado Claro, ese es el tema Si entramos en la truchada Lo que pasa es que si uno entra en la truchada ¿Qué vas a denunciar después? Claro, lo que tiene que decir Si yo tengo esta dificultad física, no puedo tener el carnet Que venga, que veamos cómo lo ayudamos Para que pueda resolver la incapacidad física que tiene Y a ver si pueden finalmente acceder al registro ¿Cuánto hace ustedes que están en funciones, Ariel? ¿Cómo? ¿Cuánto hace que están en funciones ustedes? Cinco meses aproximadamente Es muy poquito para todo el chanchullo que hay detrás Estamos impulsando un cambio cultural muy grande Muchas personas se están adecuando El que no se tiene que adecuar se va a ir Se va a tener que ir, sí Bueno, porque estamos avanzando una tarea que no es fácil Pero estamos buscando un mecanismo para que esto no ocurra De hecho, la auditoría que es en las clínicas De elementos, de cómo se hacen los procedimientos Va a ser ahora empezar a llamar para atrás A revisar nuevamente Al azar a un montón de choferes A ver si el psicofísico que se le dieron Estuvo bien otorgado Y donde detectamos uno, revocamos la concesión Está bien, pero no va a haber guita de por medio No, pero por supuesto que no Que no tiene por qué haberla No, pero por supuesto que no Y obviamente que la sanción no solamente la va a tener el concesionario Sino el chofer O sea, vamos a hacer al azar Vamos a revisar choferes que le dieron como apto A ver si realmente estaban aptos Por ejemplo, de mil Podemos revisar 70, 80 Estamos calculando En dos o tres meses Para detectar quién trabaja bien y quién trabaja mal Sí, Ariel, la última pregunta Y te dejo trabajar tranquilo Porque tienen mucho que hacer ustedes Tres cositas que haya que cambiar Que son las fundamentales Que vos decís Las tres primeras que yo me pongo como objetivo Bueno, primero la página Para que muchos trámites se empiecen a hacer por la página Y no tengan que venir exclusivamente con gestores Vamos a cambiar la mesa de entrada El 0800 que ustedes ven en la sobría de los colectivos Dice 0800 El chiquitito es el nuestro Que no se ve Ah, el que no se ve Bárbaro Buenísimo El que no se ve, chicos, es el de ellos Parece un chiste, boludo Para cambiar eso Nosotros estamos reforzando el 0800 Porque si no se nos va a saturar Claro Y de hecho, bueno Estamos controlando Como dijeron algunos En exceso El descanso de los choferes Que para nosotros es elemental Y bueno, a raíz de eso Hemos tenido algunos paros En Mariloche En Mar del Plata El día 6 de enero Nos hicieron un paro Por exceso del control de la CMRT De esta nueva CMRT Diciendo que el nuevo interventor No sabe nada Porque controla mucho Así que bueno Bueno, ¿cuándo van a empezar los cambios? Así te llamamos Están, están, están Pero pasa que Se van a ir notando paulatinamente Ya vamos a clausurar Algunos de estos De estos centros Que son corruptos Algunos de ellos Y lo vamos a clausurar Porque lo que dice chofer Este chofer Lo que necesitamos Es por catarro Y después también Me parece que está buenísimo Que hay que enseñar Desde la cuna esto Hay que enseñar Desde cuando uno es chiquitito Y en las escuelas Estaría buenísimo Que vayan a enseñar Todo el tema de Vialidad Vialidad De cómo manejar De cómo De cuáles son los derechos Cuáles son las obligaciones Y todo lo demás Que los pibes a veces Lo único que hacen Es ver cómo maneja uno Y la verdad que uno No es a veces Ejemplo Un ejemplo demasiado bueno Y la responsabilidad En un transporte público A veces cuando llevas chico Cuando llevas grande De todo Humberto porque quiere ser camionero Ahora quiere llevar pibes En un colectivo Ya le dije que no Que él no es apto Me agarró de grande Bueno Bueno No te molestamos más Ariel Fran Te mandamos un beso Y muchísimas gracias Por atendernos Muchas gracias